Otro día trágico para Bitcoin. Nos levantamos con una caída de un 5%, atacando en estos momentos la zona de los 61.000 dólares que quedaría de mínimos. Y la cosa es, ¿qué es lo que está ocurriendo con este desastre? Con esta nueva caída que nos lleva a mínimos. Y tiene que ver, en parte, con Hong Kong, que habría sacado su ETF, y por el otro lado, las jugadas que estarían haciendo en estos momentos las ballenas, que las vamos a ver el día de hoy, así que no os perdáis absolutamente nada. Y es que lo más importante que tenemos el día de hoy es que justo hoy, a la madrugada del horario español, teníamos que Hong Kong abría su ETF de Bitcoin, y aparte su ETF de Ethereum. ¿Y qué es lo que se podía llegar a sospechar antes de que esto pasase? Pues que no iba a tener gran movimiento, porque estamos hablando de que Hong Kong es grande, pero lo que importa es China. Yo creo que en algún vídeo se acabó comentando de que es una buena manera de ver si los datos son buenos para que los acaben llevando a China. En estos momentos, las métricas que se muestran del primer día, el día de inauguración en Hong Kong, es que son más malos de lo que se esperaba. Quiero decir, son un volumen bajo, pero más de lo que se esperaba, con un volumen única y exclusivamente de 11 millones de dólares. No habrían conseguido ninguna cifra astronómica, y por ahora, en Hong Kong, Bitcoin y Ethereum no tendrían nada de relevancia. Con lo cual, solamente nos podemos quedar con la relevancia que estarían aportando los ETFs de Estados Unidos. Pero eso no es lo que principalmente nos importa. Desde las 3 de la mañana, hemos estado cayendo. Llevamos todo el día cayendo, y ahora hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque justo aquí, señores, justo en esta zona que estamos viendo, llegando a la zona de los 61.000 dólares, es donde más parda se está liando y más actividad estamos encontrando. Y es que a cada intento de movimiento a la baja, como estamos viendo que van siendo pequeños movimientos a la baja, el volumen se está disparando, la gente ya está activa, y sobre todo, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con las ballenas. Pero para eso, tenemos que dividir este vídeo en dos partes. Uno, el apartado del spot, y otro, el apartado de los futuros. Entonces, número 1. Vamos a pasar con el apartado de los futuros. ¿Entendemos? Dividimos los dos apartados. Primero hablamos de uno y ahora hablamos de otro, para entender qué es lo que está pasando con las ballenas. Apartado número 1. Futuros. Única y exclusivamente. Entender que aquí existen las liquidaciones y que son muy importantes de tener en cuenta. ¿Qué es lo que estaría pasando justo ahora? Lo estáis viendo todos por pantalla. Voy a hacer incluso zoom a 15 minutos para que se pueda llegar a apreciar. Estáis viendo cómo el Open Interest, estas líneas verdes, estas velas verdes que están viendo, que sería el tamaño, la cantidad de contratos que se observan en el apartado de futuros, está creciendo exponencialmente. En estos momentos, señores, habría crecido en las últimas horas, desde mediodía a horario español, aproximadamente un total de 700 millones de dólares en posiciones apalancadas en el apartado de futuros. Y en todo este momento estaría pasando mientras estamos teniendo las diferentes caídas. Y la pregunta del millón aquí es, ¿para dónde va este Open Interest? ¿Qué es lo que están abriéndose? ¿Largos o cortos? Y aquí vamos a intentar analizarlo de una manera fácil. Recordar que los datos que justo ahora voy a decir no tienen por qué ser 100% ciertos, porque es imposible saberlo a ciencia cierta. Con esto podemos interpretar que si el precio baja, los deltas están bajando, que sería la línea roja, la de los futuros, y el Open Interest sube, quiere decir, se está presionando a la baja mientras que se abren contratos, presiona la baja, más apertura de contratos, se están abriendo cortos. Con lo cual, el escenario más probable es que todo este movimiento de 700 millones de dólares que hemos visto en las últimas horas sean cortos apalancados, que están viendo que el precio lo único que hace es caer, 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 y creen que vamos a romper la zona de los 60.000 dólares. Con esto, ya comentado y por pantalla, como he dicho, no sube la información 100%, porque puede haber matices que nos interesan, pero sí que podemos tomar y tener en cuenta que este apalancamiento, señores, en breves, en muy breves, va a romperse. Van a liquidar a todo el mundo. Y si el primer análisis que estamos haciendo ahora es verdadero, y estamos hablando de una liquidación masiva de cortos, podríamos incluso ver un spike muy potente hacia arriba, una subida muy precipitada que, aquí está el dato importante recordarlo, para cuando ocurra, que a nadie le sorprenda, es una liquidación de futuros. Con lo cual, el movimiento que ocurra por esta liquidación de futuros puede ser perfectamente falso. Lo pueden hacer única y exclusivamente para liquidar a esas posiciones. Quiero decir con esto, si mágicamente en las próximas horas vemos un movimiento así, a 63.000, 64.000 dólares, y esto cae en picado y nos quedamos neutrales, no creáis que el precio se puede mantener aquí. Solamente han liquidado a los futuros porque era algo muy sencillo de hacer y que les iba a generar una alta rentabilidad a las ballenas y market makers. Con esto visto, se da por concluido lo que estaría pasando en estos momentos con el apartado de futuros. Recordad, todo este open interest que se está viendo, estos 700 millones, va a acabar cerrándose. Y cuando eso ocurra, van a liquidar a muchas posiciones. Lo que no os interesa, y ahora vamos ahí, con ese apartado 2 del vídeo, el apartado del spot, es hacia dónde va a ir el movimiento bueno. Como hemos comentado hace un segundo, si hay liquidaciones, esas liquidaciones pueden ser un movimiento falso. Pero recordad que lo que no va a ser un movimiento falso, va a ser el movimiento que genere el spot después de todas estas caídas. Vale, ¿qué es lo que está pasando por el apartado del spot? Veamos una serie de indicadores y de gráficos. Por pantalla tenéis el precio de Bitcoin, y por debajo tenemos el libro de órdenes. ¿Cuánto diferencia hay entre las posiciones de compras y de ventas a órdenes límite que se encuentran tanto abajo y encima del precio? Esto lo que significa es que si no lo encontramos en rojo, tenemos órdenes de venta por la parte alta que estarían bloqueando el precio, y si no lo encontramos en verde, pues justo lo contrario. Tenemos órdenes de compra por la parte baja para que el precio no baje. Si este dato se hace muy grande y se hace muy, como se podría grabar aquí en anteriores ocasiones, de normal suele actuar como una barrera para el precio. Lo que nos estamos encontrando en esta última caída, en la zona de los 62, 61 mil dólares, cuando la estamos viendo ahora mismo por pantalla, es que prácticamente en los principales exchanges tenemos Binance, tenemos Coinbase, y abajo del todo tenemos los futuros de Binance, también he incorporado aquí los futuros. En todos, estaríamos viendo ya que se está llenando toda la parte baja de órdenes límite. Están creando barreras para que el precio no caiga por debajo de la zona de los 60 mil dólares. Y es que muchos de vosotros recordaréis este indicador, el mapa de calor que vemos por la parte alta para saber qué es lo que está pasando. Tenemos exactamente lo mismo. Estamos teniendo una barrera importante que cada vez se va haciendo más grande en la zona de los 60 mil dólares. Están intentando que el precio por debajo de esa zona no caiga. Como vimos en el vídeo de ayer, es peligrosísimo que tengamos caídas por debajo de los 58 mil dólares, porque es donde están todos los retails concentrados y podría ser literalmente un movimiento de cisne negro, un movimiento de pánico, en el que todo el mundo salga del mercado en bandada. Ahora, por ello, están intentando aguantarlos. ¿Y qué es lo que tenemos? Y aquí lo importante de todo. Para que nos hagamos una idea, todos los tamaños de órdenes han estado laterales vendiendo, porque sí es verdad que han estado vendiendo durante toda esta bajada lenta. Entonces, digámoslo así, no ha habido grandes divergencias entre los tamaños de órdenes. Vemos que prácticamente estarían haciendo lo mismo. Excepto en esta caída, que justo nos habría llevado hasta la zona de los 62-61 mil dólares, en las que el tipo de órdenes más pequeño de todos, aquí lo tenemos, de 100 dólares a 1.000 dólares, de repente habría comprado como un absoluto loco. Ahora tengo que hacer una pequeña aclaración sobre esto, y es que el creador de este indicador ha aclarado la situación que habría pasado con esta línea. ¿Por qué ocurre esto, señores? Estaría hablando de que no son retails. Y escuchadme un segundo. En estas pocas horas que hemos visto esta línea subir tan rápidamente, habría comprado 50 millones de dólares, entre 100 y 1.000 dólares de posiciones, abriendo un montón de posiciones. Lo que se ha visto, mirando un poco más en corto plazo, es que es un T-WAP muy agresivo. Quiere decir, compras muy pequeñas cada muy pocos segundos del precio de Bitcoin para hacer un promedio. Lo que estamos hablando es que aquí hay alguna ballena importante, tampoco súper importante, porque solo ha comprado 50 millones, pero que 50 millones es relevante, que estaría comprando cada segundo que pasa del precio. Con palabras literales del creador del indicador, se han comprado 50 millones de dólares en apenas un par de horas. Los retails no son capaces de mover tanta cantidad de dinero en tan poco tiempo y sobre todo de una manera tan estructurada. ¿Por qué? Porque habría subido perfectamente como si fuese una línea recta, como si fuese un T-WAP. Tenemos que ver unas par de cositas más, no os preocupéis, porque el que principalmente habría caído son las altcoins. En estos momentos, por ejemplo, aquí tenemos a Ethereum cayendo un 6% y la dominancia de Bitcoin en un gráfico, vamos a ponerlo así, diario para que se vea bien, es el segundo día consecutivo en el que sube esta dominancia. Las altcoins en estos momentos estarían llevando caídas importantes, como por ejemplo podemos tener aquí a Near con un 10%, Bet con un 7%, tenemos a Fed con un 7%, FTM con un 8%, etcétera, 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 mientras Bitcoin solamente habría caído un 3,5%. ¿Qué es lo que más llama la atención de todo esto y qué tendremos que hablar? El SP500, por el otro lado, prácticamente no está viendo ningún tipo de movimiento, pero ni el SP500 ni tampoco lo está viendo el Nasdaq. Están con un movimiento de 0,3% ahora que el mercado ya ha abierto y en parte es por una única razón. El SP500, Nasdaq, el mercado tradicional en general, estarían expectantes ante la decisión del día mañana. ¿Y por qué hablamos de mañana? Porque mañana es un día importante a nivel macroeconómico para la bolsa americana. Por un lado, y lo más relevante, seamos sinceros, es que tenemos la decisión de los tipos de interés de la Fed para mayo. Esta decisión, como estamos viendo por pantalla, se esperaría que se mantuviese en un 5,5% de tipos de interés, cuando ya hace tiempo se barajaba la posibilidad de empezar a bajar 0,25% justo ahora. Después de las palabras tan demoledoras que habría tenido Powell y que lo vamos a tener hablando a las 8 y a las 8 y media, al final, estos tipos de interés habrían bajado de nuevo a 5,5%. No se espera que bajen esos 25 puntos de los que estábamos hablando. El día de mañana va a ser un día muy importante porque lo que diga Powell marcará un poco el discurso que va a tener a nivel macroeconómico el S&P 500 en Nasdaq. Y recordemos, aunque el S&P 500 y el Nasdaq ahora mismo no estén acompañando a Bitcoin o no lo estén siguiendo, al final, Bitcoin, cuando hay un movimiento importante por parte del S&P 500 o del Nasdaq, acaba siguiéndolos. En estos momentos él es el único que estaría cayendo de una manera anormal en comparación a los mercados tradicionales que lo que habrá que ver es que si todo este movimiento que estamos teniendo durante los últimos días de caídas es una estrategia para comprar barato de las ballenas. Porque lo que estamos viendo es que en la zona de los 61, 60.000 dólares hay muchas barreras de órdenes límite, están comprando con muchas órdenes límite y ahora, como estamos viendo, han empezado a hacer un T-WAP muy agresivo. Unas compras cada muy pocos segundos de una manera muy agresiva justo cuando el precio cae un 4%. Otras noticias que quería enseñar el día de hoy es cómo están los mineros. Señores, recordad que los mineros después del halving pierden dinero. Esa es una realidad. Entonces, lo que hacen es aumentan las reservas durante todo el movimiento anterior y poco a poco van vendiendo. Recordad que parte de estas caídas las podemos tener por parte de los mineros porque ahora mismo, como estamos viendo por pantalla, los mineros están en niveles de rentabilidad que no se veían desde junio del 2021. En estos momentos prácticamente no están siendo pagados y la única manera de que esto se resuelva es o los mineros capitulan y hay menos dificultad en la red de Bitcoin o por el otro lado Bitcoin sube. Mientras tanto, las grandes empresas en estos momentos de minería de Bitcoin lo que están haciendo es que mientras que están poco pagados, lo único que hacen es vender los Bitcoins que tienen en las reservas. Con eso podemos ver este tipo de movimientos que nos estamos encontrando ahora. Mientras más estemos en lateral, más sufren los mineros. Con todos los datos comentados, recordad que mañana va a ser un día muy importante. ¿Por qué? Porque si el SP500 recibe una muy mala noticia por parte de Powell de los tipos de interés y empieza a desmoronarse para el día de mañana, Bitcoin obviamente va a seguir ese movimiento y podría llegar a ser un verdadero problema. Por el otro lado, si lo que dice Powell es bastante positivo y pasa justo lo contrario, pues también puede llegar a hacerlo Bitcoin. Va a ser un movimiento macroeconómico que de verdad va a afectar a todos los activos. Lo que ahora nos sorprende a todos es por qué Bitcoin estaría cayendo antes, un día antes de una noticia tan importante. Comentar en muy corto plazo, como hemos visto al principio del día, en este último tramo de la bajada, el open interest se había subido mucho justo cuando tenemos estas cantidades de volumen tan grandes. Recordar una pequeña cosa para la gente que está en casa, ese open interest que hemos visto al principio del vídeo que subía disparado, indicando así que podría ser una gran cantidad de cortos, aunque como hemos dicho a ciencia cierta es imposible saberlo, van a ser liquidados. Poner stop loss, tener cuidado con las órdenes, ser precavidos ante todos porque son 700 millones de open interest y que si eso explota en el mercado pueden crear un movimiento más grande del que hemos tenido ahora, de más de un 4%. Como pongas un stop loss muy grande, muy pequeño o estés midiendo mal el tamaño de toda la posición que tienes que meter, puedes llegar a perder mucho dinero. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.